No sabéis lo difícil que es grabar ASMR con vecinos gritones o que mueven muebles o yo que sé qué, pero me están interrumpiendo mi vicio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te preocupes. No te preocupes por lo que acabas de ver en el título. No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ningún lado. No me voy a ninguna parte. Porque así me voy a ir vosotros. Tú, 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 tú. Venís, venís, venís conmigo. ¿Qué significa el fin de iniciar Calypso? Significa que me voy a cambiar el nombre de este canal Y a partir de ahora A partir, a partir, a partir, a partir, a partir, a partir, a partir A partir de ahora me voy a llamar Pompón Pompón, pompón, pompón A-S-M-F A-S-M-R A-S-M-R A-S A-S-A-S A-S-M-R ¿Por qué vosotros sois mis pomponcitos? Pomponcitos, 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 pomponcitos ¿Por qué me voy a cambiar el nombre? Pues porque hay mucha gente que confunde mi canal de música Que es Iziar Calypso Con mi canal de ASMR Y bueno Pensándolo bien, también me gusta el nombre de pompón A-S-M-R Y os da más significado A vosotros, mis seguidores A la hora de Llamaros pomponcitos Así que vamos a cambiar el nombre Y a partir de ahora vamos a hacer Este canal se va a llamar Pompón Pompón, pompón, pompón A-S-M-R Y oficialmente vosotros vais a ser Mis pomponcitos Lindo Espero que no os haya asustado este Este vídeo O esta portada O este título Solo quería informaros Nos vemos en los próximos Próximo, 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 próximo vídeo Chau, Pompón